Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Debo decir que cuando hemos hablado tú y yo te veía perfecto, pero son las cosas del directo que ahora te veo regular. En plan, digo, de piselao, pero no sé, no sé cómo te estás viendo tú. Pero bueno, vamos a darle. Ah, porque me ha apoyado aquí en la pared un poquito. Te ha movido, ¿no? De la espera entre los cascos, que no te iba en la imagen y todo eso. Yo he tenido que cambiarme los auriculares porque hemos tenido un problema de sonido, también he tenido un problema con la webcam. Hoy me parece que Marcelo está boicoteando el programa porque sabe lo que le viene. Dice Bello que lo del retraso es normal. Dice Bello por ahí. Dice el cuñado, hola, Oli. Es que la gente joven saluda con Oli. Pero antes de entrar en el lío, quiero un poquito... Vamos a calmarnos. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿vale? Como siempre. Vale. Creo que no hace falta que te presentes. Llevas ya muchos años en el Jerez. Incluso eres imagen de la campaña. Y bueno, te pregunto lo que le pregunto a todo el mundo. ¿Qué tal, ya sé lo que me vas a decir, pero qué tal el partido de la semana pasada? Ah, pues bien, hombre. La verdad que creo que hicimos mérito llevarnos dos o tres puntos por ocasiones. Hicimos mérito suficiente para traernos algo más. Pero al final, si no podemos ganar, pues un puntito. Que siempre es bueno y no perder. Es que al final llevamos una racha de cinco partidos ya sin conocer la derrota. Y a partir de ahí, pues, seguir sumando. También el punto ese se dio bueno porque al final mucha gente que tenéis por ahí atrás empató, perdió. Es como que los resultados se dieron, ¿no? Un poquito. Sí, bueno. Al final los resultados acompañaron, sí. Pero al final nosotros miramos por nosotros lo mismo. Y tenemos que encadenar una dinámica positiva que nos hemos encadenado en toda la liga. Hemos tenido muchos altibajos. Y al final el stand ahí arriba, como estaba, por ejemplo, el cacereño. Es porque es un equipo muy irregular. Y nosotros esta temporada hemos sido muy irregulares. Entonces, nos hemos centrado, sí que es verdad, que sobre todo el partido del Ceuta, nos hemos centrado en seguir esa regularidad y dar, sumar, ir sumando cada partido. Te tengo que preguntar, ¿cómo estás de lo tuyo? Pues, bueno, bien. Ya el luto lo pasé el mismo día del partido y el día siguiente. Y ya un poco mentalizado de, pues, esperando los resultados, que al final no se sabe todavía nada. Me hice la resonancia el martes por la noche y mañana, mañana por la mañana, me dicen los resultados. Pero, bueno, afrontar lo que venga y para adelante. ¿Mañana tienes resultados? ¿Sobre qué hora? A las 11 de la mañana tengo la cita. Me imagino que automáticamente el Jerez suele poner el parte médico y todo el rollo, o se esperan un poquito. Pues, el tiempo, supongo, a lo mejor de que se entere Richarte, supongo, que tardará a nosotros. Luego digo algo de Richarte, relacionado con el vídeo de las canciones. Luego tengo que decir algo, porque me parece que hay un poco de tonco. Pero bueno, ahora lo hablamos, lo de las canciones. Sobre el partido, antes de hacer una pregunta que tengo por ahí de Bello, que, bueno, a saber esa pregunta qué quieres decir, porque, bueno, no entiendo nada. Pero me imagino que tú sí. El Cádiz... El Cádiz ve el otro día... O sea, ¿tuviste el equipo que se mereció ganar? Sí, totalmente. Al final, creo que un equipo hace méritos para ganar, conforme tiene más ocasiones, más presencia en el área rival. Y nosotros tuvimos mucha más presencia. Y además, tiene mérito por el día que hacía. Era muy difícil jugar. Hacía un viento de locos. O sea, que no era normal y eso es complicado jugar con ese viento. Y la verdad que tiene mérito. Me acabo de dar cuenta que en el chat hay uno que se llama Jerez Trombón. Jerez Trombón, lo he visto, lo he visto. Vamos a pasar a otro tema, porque no quiero hablar de ese tema otra vez, porque nos liamos. La pregunta de Bello es... Yo quiero saber qué nos ha hecho en común al extremo mexicano del Lucena a Callejón en el Amistoso y a mí entrenando. Yo creo que está un poco mal escrito, porque es bello, que no sabe escribir. Pero ¿tú sabrías explicarme? Pero sé por dónde va. Pero es que tampoco lo puedo contar, porque es una técnica de defensa que yo utilizo. Ah, es un secreto. Pero ¿tú crees que este programa no lo ven la gente del Coria ni de...? Hombre, es que si lo ves es una vergüenza ya. Es que si lo ves y encima digo yo esto... O sea, no me refiero a los del Coria, a los del Caddy, lo que sea. La gente de la liga no creo que yo que se ponga a ver el Twitch a ver qué cuentas, ¿sabes? A ver, la cosa es que yo muchas veces cuando el extremo rival recibe el balón y la protege, ¿no? Y yo que voy por detrás le meto el dedo en el culo. Entonces, instintivamente, cierra, aprietan el culo y sueltan el balón. Y muchas veces pues la pierden. Claro, porque el instinto es... El instinto, cerrar. Exactamente. Ancestral de defensa es cerrar culo y apretar piernas. Entonces ahí se te va el balón. Exactamente. ¿Y eso es legal, Marcelo? Nunca te ha dicho el árbitro... Escúchame. Hay un vacío legal. ¿Tú sabes la de año que se tiraron llamando a este? ¿A quién era? A Mitchell. ¿Te acuerdas? Que le tocó, que hizo también técnicas feas. También se llegaron muchos años llamándole cositas, ¿eh? Yo no sé si esto te conviene. Y tú, escúchame, ¿lo haces tú solo o lo hace más gente? A ver, yo utilizo que haya gente que me la haya visto y lo vea efectivo. A ello lo que quiere decir es que a él se lo has hecho, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, pero es que... Entre amigos estás feo, ¿no? Pero te digo que yo hay muchas veces que no la hago queriendo, que me sale. Es un... o sea, una técnica de defensa. Te sale y mete el dedo en el culo, ¿no? Ese es el titular. Me sale. Minuto 91. Me sale. Y la pierde, pero pregúntale, pregúntale. Quiero que conteste Bello si es verdad que la pierde o no. Sí, 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 hombre, claro. Es que se le va. Pero si al chaval, a ese chaval lo que menos le preocupa es el balón. En ese momento. Totalmente. Bueno, pero... En ese momento lo da igual. O sea, el de... el mexicano de Lucena se dio la vuelta para soltarme un puñetazo. Claro, eso es a lo que se refería Bello, ¿no? Claro, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí... eso fue en los play-offs de ascenso. Ahí estuve torpe porque me soltó el puñetazo y si me tiro roja. Es verdad. Le sacaron amarilla. Y nunca te ha dicho ningún rival... o sea, ¿qué tal suelen decir cuando le haces eso? Ahora sí, no sé. Luego cuando te lo cruza te dice... no sé, invítame a cenar antes o algo, ¿no? Cuento... me la voy a contar. Cuéntalo, dime algo que te hayan dicho. No digas quién, si quieres, pero cuéntalo. Me la voy a contar la de Callejón. Esa le va a gustar a esta gente. A ver, en Navidad, estas Navidades jugamos un amistoso contra el San Fernando. Sí. ¿Vale? Y ahora, pues en el partido igual. Recibe de espalda, le meto el dedo en el culo, la pierde y me anticipo y cojo el balón. Y Callejón se quedó parado con los brazos levantados y diciendo, gritando... Que me ha metido el dedo... que me ha metido el dedo en el culo. Y... o sea, aquello que era un amistoso, que no había jaleo de público, se enteró todo el mundo. Y el árbitro pitó falta. Imagínate, encima pitó falta, imagínate. Qué chivato. Cuando todo esto... Qué chivato, chaval. Me empiezan a mirar, riéndose, y yo serio. Y yo, no, yo no he hecho nada. Y pitó falta. Pero no es... Y el árbitro... ¿Pitó falta? ¿El árbitro lo vio? Porque se... No lo vio. El árbitro pitó falta porque se quedó parado. Porque protestó un montón. Dijo, esto tiene que ser verdad, no puede ser mentira. Vale, pero no es fácil. Es imposible. Discuto mil veces. Eso yo creo que es imposible legal. Yo creo que el... O sea, esto de los árbitros no recoge... Deón el culo, falta. Amarilla. Eso no lo dice. El fútbol recoge, agarrón, patada, pero deón el culo... Deón el culo no es un cariño, ¿no? De hecho, es amor. Exactamente. Eres sensible en esa parte. ¿Qué le hago? ¿Puedes enseñar qué dedo es? Normalmente este, ¿no? Lo suelo hacer con el corazón. Este es el más... El corazón. Es que... Es que es amor. Yo no creo que eso sea falso. Es amor. A ver, dicen, deón el culo no es falta. ¿Te ha olido el dedo a mierda durante el partido? Claro. Bueno, no, esperemos que no. O sea, estaría feo. No creo que nadie tenga ahí... Los rivales tienen que tener cuidado. Es que... Cositas, ¿eh? Y esto es bello. Fíjate tú... Qué cabrón saca el primer tema que ha sacado de conversación. Ya él lo tenía pensado esta tarde. Era en entrenamiento. En plan de... A ver qué le... Voy a sacar esto. Lo tenía del tiro. Pero si Bello me ha dicho que lleva todo el día pensando en qué cosas para decir en el programa. Se nos ha ido de las manos esto, ¿eh? Completamente. O sea, lleva cuatro semanas. Que yo recuerde, el programa de Manu Castillo, medio que normal. Pero lleva con Jabilillo, con Jacobo, con Baeza y contigo. Ella lleva esto de bullying. Es que está yendo cada vez más. Es guardarte cosas para sentársela en directo, ¿sabes? Sí, sí. Está yendo cada vez más. Por eso me preguntó a mí, Richate, si quería venir. Y digo, sí, sí, ya mejor. Mejor quitarme esto ya del medio. Porque dentro de tres semanas esto ya va a ser... Aquí... No, vea. Se va a formar. ¿Tú te apuntarías a lo que hablamos de hacer un debate? Una tertulia, si os mantenéis en la categoría. Sí. Pero si vas a Bili, ¿no? Claro, por ahora el que está invitado... Puede ser un monólogo. Claro, claro. O sea, si vas a Jabilillo, no. No, claro. A Jabilillo le voy a tener que cortar el micro. O sea, yo aquí puedo silenciarle. Va a hablar todo el tiempo él. Lo puedo silenciar. A Jabilillo cojo y lo silencio. Es increíble cómo habla. Sí, sí. Y tú viste el programa, ¿no? Entra primero en la ducha y sale el último. Habla y se pone a hablar con todo el mundo. Pero es que no se puede ser más buena gente que Jabilillo, tío. Eso es verdad, eso es verdad. El nota es que es lo que tú dices. El nota es el típico que te dice tú. Este chaval habla con todo el mundo, se ha ido bien con todo el mundo. Es súper normal. Como muy humilde. Es el mejor. Y el nota a un máquina, ¿eh? Ojo al otro día el gol que marcó en el entrenamiento. El entrenamiento. Ah, es el clima, ¿no? Sí, lo hemos visto un vídeo en Twitter. En verdad, no sé si es del otro día. Y luego los partidos no meten. Luego los partidos meten un gol por temporada. El pobre está teniendo mucha fortuna. ¿Quieres que…? Ya hemos repasado un poco a Jabilillo. ¿Quieres que hablemos de otra gente que ha venido al programa? De Baeza, por ejemplo. ¿Qué te pareció el programa de Baeza? A Baeza no le quiero meter más caña porque se lo he dicho a Curro. Se lo he dicho a Curro después de entrenar. Lo había dejado una temporada de decirle cosas porque ya hay mucha gente metiéndole caña. ¿A raíz de la entrevista o ya era de antes, no? No, de por sí ya le hacemos bullying. Es que es más chico. Es que Baeza es del 98, ¿no? O algo así, lo vi. Del 2000. Del 2000. Puta madre. O 2001. Claro, esa usa TikTok. Ah, no sé, claro. O sea, es su red más usada. Lo dijo en el programa. Sí, sí, lo dijo. El Cachillo, que también es bastante joven, dijo Instagram. Y él dijo TikTok. Y bueno, y Jacobo, no es más chico, pero también la red más usada es TikTok. Sí, pero ¿qué? Porque hay muchas cositas en TikTok, ¿no? ¿Qué? Hay muchas cositas en TikTok, digo. Yo es que no lo tengo descargado, pero estos están todo el día mandando vídeos del TikTok. Y qué tipo de contenido suelen ver. O sea, así, ¿qué tipo de vídeos mandan? O sea, desde gente bailando. Dentro de la risa, ¿no? ¿Eróticamente? Tú esos vídeos no se los mandará a nadie de la familia, ¿no? En plan, no le dirás, mira lo que me ha mandado esta persona a nadie de tu familia. No, que lo envía todo. Todo lo envía Báezfa. Digo, tú. Tú no contarás a nadie de esos vídeos. No, 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 no. Eso se queda, se queda ahí. Lo que pasa en los grupos chat, en el vestuario, se queda ahí. Efecto, hasta ahora que lo has contado. Hasta ahora lo he contado. Recordamos que en la entrevista de La Trinchera, tú contaste que lo de Omega viene un poco, lo de la canción esta del ascenso, viene un poco por TikTok. Eso, es de un vídeo, claro, de TikTok. Es de un vídeo. No sé si fuiste tú el que lo contó o lo contó otra persona. No, yo lo dije, lo dije. Lo solté. Pues la tuya, vale, vale. ¿Me podés decir quién es Jerez Trombón? Bello, ¿puedes poner a Trombón de moderador? Creo que sí puede, porque Bello es moderador. Yo creo que Trombón es el que… Es el Trombón, es el original, que se ha cambiado el nombre. Es el mítico Trombón que vino al programa. ¿No será un aficionado? Vamos a repasar lo que ha puesto. A ver si puede ser… Por comentarios que ha escrito… ¿Te pelaste porque te llamaron para el casting de Pasión de Gavilanes? Ese es Trombón. Puede ser, puede ser. Puede ser nuestro Trombón. Claro, ese es nuestro Trombón. Bien, por qué. Dice Jacobo, ¿esto qué es, tío? Hablando del dedo en el culo, puf. Jacobo, me ha empezado muy fuerte. Ahora estoy intentando calmar la cosa. Dice Jerez Trombón. ¿Qué pasaste más vergüenza? ¿Cuando Callejón gritó o cuando Baeza cantó? ¿O cuando Baeza qué? Cantó. Buah, no. Es que cuando cantó Baeza me salí. Quitaste el directo. Te fuiste a cenar, ¿no? Lo quité. Luego es verdad que me llegó al WhatsApp como por cinco conversaciones distintas. Pero lo quité, lo quité. A ti te consta que ese vídeo o ese clip haya llegado a… Yo no lo he subido, ¿eh? Yo mira que ahí tenía en Twitter la opción fácil de decir, vamos a subir el vídeo porque esto lo va a ver aquí todo el mundo. Pero no lo he subido. He respetado la intimidad de lo que pasa en la trinchera, se queda en la trinchera. Pero es que no tiene vergüenza ninguna. O sea, le dice… Menos mal que no se le escucha bien. Porque cantó fatal. Claro. O sea, se escuchaba en silencio con la vena aquí. Que parecía que le iba a explotar en el cuello. Menos mal que no se escuchaba. Pero nada más terminaba de cantar, me había llegado como cinco WhatsApp ya. Como en el vídeo. No lo vi, no lo vio. Se fue. Si hay alguien que no ha visto esa parte, que la ponga. Me parece que está en el YouTube del Jerez. Y creo que está en tres cuartos… A los tres cuartos de entrevista, ahí canta Baeza con Castillo. Yo creo que esa parte merece la pena verla. Sí. Lo recomiendo. Soy el topo. Dice el Jerez. Lo del topo lo sabes, nada más que pues… Mira, Marcelo. Esto no debería decirlo porque son cosas mías internas. Pero a mí se me está yendo de las manos el programa. Porque yo normalmente, cuando venía alguien, miraba y decía… Vale, Abilillo. Ha jugado no sé dónde, viene de no sé dónde. Ha nacido en el año no sé cuánto. Me apuntaba cositas para sacarle temas y tal. ¿Vale? Mira hoy la entrevista que me he preparado. Acabo de sacar la libreta y he puesto siete, Jerez Deportivo de Fútbol Club, siete, Marcelo. Pero no tengo nada. Porque es que esto ya… O sea, como David Broncano ya. Esto es ya… Porque claro, pero es que esto se ha convertido en eso. Esto se ha convertido en la jungla. En hacer bullying todos los jueves. Alcalá de entrevista, claro, claro. Sacamos el sofá y la resistencia. Voy a sacar, voy a buscar, voy a ir un poquito para atrás. Porque aquí tengo que tener cosas tuyas apuntadas. De la entrevista que te hice antes. Pero bueno, en lugar de decirte en qué equipo has jugado, preguntarte sobre ese momento de tu carrera y tal. Porque eso ya lo hice en la entrevista anterior. ¿Qué te parece si te enseño cositas y tú me dices qué te parece? O sea, como que reaccionas. Vale, venga. Vamos al lío. Vale, yo quiero que me digas… A ver, te voy a compartir pantalla, ¿vale? Y quiero que me digas qué te parecen esas imágenes que te voy enseñando, ¿vale? ¿La ves? Vamos a hablar un poquito de tus inicios, ¿no? ¿La ves? Tienes que darle a ver transmisión. Tienes que darle a ver transmisión. Ahora. La semana pasada sacamos fotitos de Bello del Cádiz. Hostia. Y quiero hablarte de cuando empezaste. Ya la otra vez lo hablamos. De los equipos que has jugado y tal. Pero… ¿Cómo fue este debut? Eso fue increíble. Fue el Lugo. El Lugo ahí siendo juvenil. Que era Jerez Lugo, segunda división. Y bueno, yo entré… No fue mi primera convocatoria. Fue la segunda o tercera convocatoria. Que iba con el primer equipo. Y cuando le dije a mis padres que iba convocado el día… O sea, el viernes sería a lo mejor. Y que iba a viajar con el equipo. Se fueron el mismo domingo mi padre, mi madre y mi tío. En coche de Jerez a Lugo. O sea, no sé cuántos kilómetros hay. Bueno, Jacobo lo puede saber, que es gallego. No sé cuántos kilómetros se hicieron. Y en el momento… O sea, dice esa anécdota de mi madre. Puede ser más de mil kilómetros. Porque a Madrid hay 600. Y de Madrid a Alicia debe haber otros 500 o 600. No lo sé. Pero son más de mil kilómetros. Una locura. Pues recuerdo… O sea, esa anécdota la cuenta mi madre. Que yo estaba calentando. Y me llamaron. Me llamó el míster para entrar al campo. Que íbamos perdiendo 3-0. 3-0. Ahí, cuando tú saliste. Ahí, esa foto. Sí. Te sacaron con un 3-0. Con un 3-0. O sea, canterano, juvenil. De lateral izquierdo, ¿no? Sí, lateral izquierdo. Quedando 20 minutos. O sea, ya el entrenador dijo, bueno, pues por lo menos que este chaval debute, ¿no? Claro, por lo menos que hago debutar a un canterano. Y en el momento que me llama el entrenador y me quito yo la camiseta, dice que mi madre empezó… Y mi padre empezaron a subir las escaleras aquellas del estadio arriba por abajo, que no sabían qué hacer, nervioso. Y nada, entré. Y yo lo que recuerdo de ese partido era que quedaban 15 minutos y vamos, nos metieron el 4-0. Y yo miraba el marcador de que no acabase. Y ahí estaba… A ti te suda la polla. Bueno, no te suda la polla, pero es rollo lo que tú querías era jugar más minutos. Venga, que no se termine. Exactamente, yo estaba flipando en una nube con 18 años en segunda división. Íbamos perdiendo 4-0 y el en descenso. Pero yo ahí estaba flipando. Yo miraba el marcador 90. Y yo me cago en… Y el balón parado, yo. Venga, saca rápido, saca rápido. A ver, han dicho por ahí, no sé si es peor, si la foto de Bello en el Cádiz o esto. Bueno, a ver. Recordemos que… O sea, sobre ese tema ya hemos hablado también tú y yo. Pero me imagino que vosotros no tenéis problemas. O sea, rollo, a ver, casi todos habéis jugado en el club deportivo. Y al final el problema de ese equipo, que ya está en el pasado, fue un poco con la gente de arriba, con la gestión. No fue con los jugadores que había o los que han jugado. Claro. Muchos siguen vinculados al club y en plan… Totalmente. Y yo al ser el club deportivo estoy más agradecido porque me ha dado muchísimo. Muchísimo. Así que es verdad que al final el jerezismo ha tomado otros caminos y yo sí que me siento más identificado con este jerezismo. Porque al final voto la mayoría de la fin y me siento identificado aquí en el club. Pero yo vivía la otra etapa también. Es peor cien veces la de Bello con el Cádiz. Para mí es peor mil veces. Porque vamos, porque básicamente en el club deportivo habéis estado mucho. Pero en el Cádiz… ¿Quién juega en el Cádiz? Hablando de quién juega en el Cádiz… A ver, es que no quiero ser cabrón… Pero la otra foto que tengo por aquí… que te quería enseñar… Que te quería enseñar… Es esta. Correcto. Hablar un poquito de tu época… Solo por hablar un poquito en tu época del sanluqueño. Preguntaban por ahí si tu madurez futbolística fue en el Levante, B o en el sanluqueño. O con Falete. ¿Qué dices, tío? ¿Qué han preguntado de Falete? Jerez Trombón. Nada, a ver. Falete era el entrenador del sanluqueño en esa época. Voy a poner a Jerez Trombón de moderador. A ver, ¿cómo se ve? Se lo merece. Vale, ya está. Falete no es el que canta. Falete es entrenador de esa época del sanluqueño. ¿Y por qué le llamaban Falete, tío? Pues la verdad es que no lo sé. Se llamaba Rafael y le decían Falete, creo. Estaba gordito, ¿no? Que va, que va. Estaba más fuerte que el bíder. Ah, pues sería entonces por lo de Rafael, claro. Pero que en el sanluqueño sí que es verdad que fue una etapa, por un lado, muy bonita, porque al final conseguimos ascender a segunda vez, que esa es la foto del ascenso, en Gekla, la ciudad donde estuvo Trombón. Nuestro amigo Trombón. ¿Cómo aprovechas para lanzarla, eh? Para tirar la piedra. Para tirar, en plan, ya que me están vacilando a mí y metiendo caña, pero yo también la meto. Y que, a ver, allí pues no tuve buena relación con el entrenador y acabé muy, muy quemado. Y por eso también decidí, me salió la oportunidad de venir aquí a Jerez y salir de allí. Incluso habiendo ascendido a segunda vez, que contaban conmigo para segunda vez, pero no quería seguir allí porque no estaba disfrutando. La relación con el entrenador Mala y con los compañeros. Muy buena, muy buena. Ahí coincidí con Antonio Jesús, que está con nosotros ahora también. Y la relación con los demás, muy buena. Con Guiza, o sea, Guiza... Claro, la gente que no lo conoce, hay que conocerlo. Es una figura y es un cachito pan. O sea, se porta con todos los compañeros. Era, o sea, un ejemplo para todos. A ver, es un tío humilde, es un tío de puta madre. Lo único malo es que se fue al Cali. Muy humilde. O sea, yo no le puedo decir nada malo. Bueno, con todo lo que ha conseguido en el fútbol y lo que ha hecho en el Sanluqueño. También tuvimos época de no cobrar y le aportó su gran arena para poder cobrar y eso. Y, hombre, eso se agradece mucho. Es que no todo es malo. No lo hace cualquiera. Claro. Hablando del Cali, hace mucho tiempo que no habla Bello en el chat. Y ahora tenemos un moderador nuevo, que es Jerez Trombón, que dice, gracias, estoy a la altura de Bello. Jacobo, tampoco estamos viendo a Jacobo. Lo siguiente que te quiero enseñar, un segundito. Voy a poner esta parte. A ver, que la estoy viendo. Ahora te comparto pantalla, pero es que tengo que buscar el vídeo. Lo de... Lo de Jacobo y... Lo de Jacobo y Curro y tal, lo de las canciones. ¿Eso de quién fue idea, tío? Me imagino que es de Richarte. Sí, Richarte, Richarte. ¿Cómo lo has visto eso? Hay un poquito de diferencia entre las canciones, ¿no? O sea, no sé. Entre las canciones, yo creo que nuestras canciones eran muy difíciles. Ya, pero es que ponerle Single Ladies a Jacobo... Joder, pero Jacobo le hizo que... Que lo único que hacía era así con la manita. Pero si le añadió baile, incluso. O sea, le hizo... Tarareó una, una bien. Para una que tararea bien y encima le hace baile. Y no lo adivina. Te comparto, ¿vale? Vale. Tira, ese es mi momento favorito. Espérate, que se me ha caído. Ese es mi momento favorito que le dice... Mira, es que ha pasado ya, creo. ¡Gaña, hombre, Antonio! ¡Gaña, Antonio! Ese es mi momento favorito que le dice... ¡Gaña, hombre, Antonio! Enfadadísimo. Pero lo mejor es... Es que no sé cuándo... Va a darle la mano y no le da y se choca él solo. Ah, así que lo deja tirado, ¿no? Lo deja tirado y se choca él solo. En fin, es que ya sabemos cómo es bello, tío. Un tío ahí prepotente que manda en el vestuario de una dictadura ahí. Que no sabe perder. No sabe, es que no... Míralo, mira lo que picao está. ¿Lo ha escuchado? Y era su pareja. Es que iban juntos, tío. Estaban todo el día discutiendo. Pero es que en el vestuario jugamos al pásbol e igual se pone a discutir con... Él juega con Jacobo y se llevan a muerte. O sea, están todo el día diciéndose cosas. La verdad es que Jacobo es malo, tarareando. Ahí cerca de vosotros viviéndolo. Esto también está muy bien. Muy mal. Tú no sabías que te estaban grabando, ¿no? Ahí, en ese plano. Iba pasando el móvil cada dos por tres, pero no sabíamos en ese momento. Si lo sé, por lo menos cierro la boca. ¿Qué ha sido peor idea de... de richarte? ¿El Twitch? ¿O estos vídeos de YouTube? Los vídeos... Los vídeos echamos una risa que... O sea, no lo pasamos de loco. La verdad que he echado un buen rato. Incluso dimos... Perdón, dime, dime. Dimos otra idea también. Dice Bello... Ojo, oye. No sabe perder. Lo leo, lo leo. Las canciones de ellos eran facilísimas, cojones. Y esto lo dice mi moderador, fíjate tú el nivel, los muertos de Richarte. Claro, es que no sabe perder, no sabe perder. No me calentéis. Illo, el choque de manos, tío. ¿En qué minuto es, más o menos? ¿Tú lo sabes? Guau. ¿Lo puedo poner? Es que no sé dónde es, tío. Yo no lo he visto. Yo no me he dado cuenta de eso. En esta, en esta creo que es. No. No sé cuándo es. Pero es que te empate un gif. Incluso. A mí me interesa ese tema, tío. Las cositas que se comparten por el WhatsApp. Buah, de sticker y de gif es tener una cosa mala. Vuestro, de todo, de cosas que han pasado, en plan, o de cara de la gente, ¿no? Y cosas así. Claro, claro. O sea, de fotos y vídeos, pues, de ahí sacamos, le sacamos la punta, vamos. También se sacan partes de vídeo, o sea, hay gente que saca clip y lo manda o no. De incluso recortes de jugada, incluso. ¿Y lo de, por ejemplo, lo de Baeza del otro día se mandó? No, no. ¿El qué? ¿De la entrevista se mandó algo? De la entrevista... Ah, ¿se mandó el cante? Cuando se pusiera... Lamentable, la verdad. ¿Hay algo más que quiera decir de esto? De este tongo, de concurso. A ver, a Curro también le falta música. Curro seguro que se lleva mucho tiempo escuchando Arctic Monkey y cositas de esas así de modernos, pero le falta saber, yo qué sé, cosas básicas. Le falta serie, telenovela, también, un poco de Netflix. Pasión de Gavilanes, claro. Marcelo se sabe como Baeza, las canciones del TikTok y ya está. Me decía todas. Yo las acerté todas, creo, además. Dicen por ahí, la próxima vez que salga Mario De Luis, le ponéis a tararear una canción de Sevillana o Bulería. Mario De Luis está viniendo, se le espera por aquí. Lo que pasa es que últimamente Mario De Luis está en todos lados. Es que ayer estuvo en Sevilla, hasta ahora. Sí, también era eso, que como hoy había entrenamiento, venía mal. Pero eso, que se le espera. se le espera por aquí. Se ha conectado el gran jeque. Bello dictador. ¿Has visto? Yo lo sabía. Es que se le ve solo en la forma de hablar, de los gestos y tal, se le ve que es un picado. Y que si no se hace lo que él dice... todo porque has puesto de moderador de este a Trombón. Trombón ha dicho que era hablar de los puntos de Tarragona. Eso no... no se puede contar. Eso... Eso es... No pasa el filtro, ¿no? No... No, es de... de una... en un partido. Me hicieron, yo que sé cuántos puntos en la cabeza. Sí, lo he visto en la foto. En plan, de que tú mandas una foto así, todo ok. Y con la... Esa es, ¿no? No, pero eso fue aquí en... Ah, eso fue entrenando. Eso fue aquí. Claro, eso fue aquí entrenando. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? La cabeza... Guau. No me acuerdo. Es que aquí me ha abierto la cabeza, las cejas. Marcelo, es que te iba a decir, tú puedes ser que seas el pupa, ¿no? Que te pase todo a ti siempre. Mira, desde que estoy aquí, me he roto el segundo metacarpiano. O sea, este hueso, aquí. Rarísimo. O sea, ¿cómo te rompes este hueso? Rarísimo. Es imposible. A ver, porque si te llevas el día también, si te llevas todo el día metiendo el dedito, pues, es que eso te fuerza mucho, es que eso te fuerza mucho ahí. Pero es la mano izquierda. Ah, es la izquierda. Vale, vale. Claro, o sea, es rarísimo. Luego, las cejas, la cabeza también me la he abierto, las rodillas, bueno, ya los de este año con las rodillas, eso ha sido un garbario. Lo del otro día fue la rodilla otra vez, ¿no? Sí, otra vez. ¿La misma? Sí. A ver, vamos a ver que no, que no sea nada, ¿no, tío? Putada. Esperemos. Bueno, lo que sea, afrontando lo que sea. Yo creo que hay que echarle cojones y que tú le has echado cojones más que nadie, tío, y vamos a salir de ahí. Lo que pasa es que tú vas como loco, tío. Es que ya lo hablamos en el primer programa, que tú eres el típico fatiga, que eres un portento físico y como que no para de... El típico que cuando le quitas el balón, cuando te piensas que te has ido de él, te vuelve y te tienes que volver a ir de él. ¿Sabes lo que te digo? El que te va de él una vez y te tiene que ir siete. ¿Cómo cojones era? Ahí está. Es que ese tipo de jugador lo odiaba. En plan, portento físico que es como que venga, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No como Antonio Bello, que Antonio Bello sabemos todos que no llega al minuto 60. Totalmente. Pues esa es la idea. Estás en moca cojonera y si encima una moca cojonera que te mete el dedo en el culo... Claro, claro, claro. Es que eres el típico fatiga pesado, tío. O sea, es que encima tienes el dedo en el culo. Eso ya no lo soporta. A ver. Moderadores se están... se están hablando y yo tengo que decirlo porque son moderadores. Dicen que cuentes cuánto tardas en llegar de la feria a tu casa y que cuentes lo de los puntos de Tarragona. A ver, es verdad que Baeza no se cortó nada. Baeza contó todo. Trombón, todo también. Ni un poquito de censura. Espera, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que no hubo censura? Un poquito. El trombón nos ha dicho lo que es. Eh, se sabe. No se sabe. No se sabe. ¿Qué es el trombón? No se sabe. Yo pensaba que lo sabía. Yo pensaba que lo sabía. No. O sea, no lo sabe nadie porque el trombón es una postura sexual. Ya, ya, ya. Claro, es como algo de... Porque se habló del Kamasutra y se habló de que no estaba en el Kamasutra, ¿no? Como que es una invención suya, ¿no? Exactamente. Del trombón no se ha hablado. No se ha dicho lo que es. ¿Y quieres más o menos tú dar ideas de lo que es? Para ir avanzando. No, no. A lo mejor no contarlo entero. Pero para ir avanzando en la historia y mantener a la gente aquí es que es marketing. No lo cuentes todo, pero un capítulito más de la historia del trombón podrías contarnos. Decir más o menos... El gesto de la celebración de Baeza. De poropopopo... Ah, va por ahí, ¿no? Esto está incluido dentro. Va por ahí, sí. Vale, vale, vale. Si queréis saber más sobre el trombón los jueves en el Twitch oficial del Jerez. En platanomelón.com Tenemos por aquí a Mario de Luis y ya que hemos repasado a unos cuantos compañeros ¿quieres decir algo de Mario? ¿Qué te ha parecido el fichaje? A nivel futbolístico y a nivel personal. A nivel futbolístico muy bien. Un poco Tibú Tibú Courtois con los brazos así largos. ¿Y empanado también? ¿Qué? ¿Empanado también? Empanadísimo. No, hombre. No, muy bien. O sea, tiene una estirada que es de locos. Hay veces que dices tú que parece que no va a llegar y no sé cómo estira el brazo que tiene un gacheto brazo. Y luego tengo que decir también en su lado personal que ahora lo veo muy bien, lo veo muy centrado porque está enamorado. Decían por ahí Mario, ¿te ha dejado tu novia conectarte? Claro, está enamorado. A ver, si la entrevista de Mario la tengo que hacer con la novia al lado, se hace. Se hace, y punto. Por mí, perfecto. Ah. Ya nos habla, ¿viste cómo ya nos habla? A nivel futbolístico tal y como persona ¿qué te parece? Da juego, ¿no? Ah, a nivel futbolístico, ya que te he dicho lo positivo. Ah, di malo, di malo, claro, claro. Claro, tengo que decir algo malo y que tiene que mejorar que cada partido hace una de que va a golpe a largo y se la da rasa al centrocampista, al delantero. ¿Cómo, cómo? ¿Hace eso? O sea, de intentar mandarla por arriba, quiere golpear con el empeine, se viene arriba. Un Víctor Valdés, un... Esa era típica de la cantadita esa de la voy a despejar y se queda muerta ahí. Pues le gusta golpear mucho de empeine, pero bueno, es joven, tiene que seguir mejorando. A ver, lo que le faltaba al equipo era eso. Si metemos pocos goles, metéis, porque yo no juego, metéis pocos goles y encima lo pasáis mal atrás, un portero que de vez en cuando te haga una de esas le da la vida al equipo. Hombre, lo bueno que tiene suerte, está teniendo suerte porque no le ha metido ni un gol en tres, cuatro partidos, ¿no? Las que le ha dado al rival o se le ha ido el control fuera o la hemos recuperado, está teniendo suerte. Dicen por ahí que a la grada le gustan los recortes que hace. A ver, a mí no me mola ese rollo. Le gustará la grada. A mí no me mola. Yo lo paso mal. Estamos dentro y ya te digo que no. Y atento a la exclusiva que ha dicho Mario de Luis y esto lo dejo aquí para que se quede guardado, que la va a presentar en directo cuando venga. La ha dicho, la voy a presentar en directo contigo. Pues eso es ya una cosa seria. Ahí está, este programa empieza a parecer más Sálvame o El Chiringuito que un programa de Twitch. Te digo que la presenta. Que no tiene vergüenza. Claro, claro, claro. Este es como el otro. Es como Baeza que le dice ponte a cantar y ni le insiste y se pone a cantar. Que no tiene vergüenza ninguna. Yo no sé qué opinará Florentino Pérez, pero yo creo que Mario de Luis se tendría que quedar un par de añitos solo por las risas. ¿No? Yo lo dejaba que se curta aquí. Sí, sí. Es que aquí va a volver siendo un hombre. En todos los sentidos. O sea, o no, o no. Bueno, por lo menos que le metan el dedo en el culo. Eso ya, por ejemplo, que te lo metan en Jerez es mejor que en Madrid. Nosotros, desde el primer día, ya le dijo que se olvidara de volver a Madrid. Desde el primer día. Hombre, a él le hará ilusión. Le hará ilusión todavía. Hombre, yo supongo que le gustará jugar en Madrid, pero ya desde que llevaba aquí una semana empezamos a decir que aquí iba a coger el toquetazo que tenemos todos en el vestuario y que a Madrid no iba a volver. A ver, a ver, a ver. Creo que nos estamos desviando. Ah, claro, sí. Es que dice Bello, las entrevistas serias no nos gustan. Efectivamente. Aquí no estamos para dar información de fútbol. Helecton, no te hace caso. Mario Deluís, quédate. Dicen por ahí. Nos respetan a los moderadores. A ver, es que este moderador está insistiendo mucho en los puntos de Tarragona y Marcelo ha dicho que no lo va a contar. Sí, coño, pero si lo he dicho es lo de la brecha. Sí, pero hay algo que quiere que cuentes que no estás contando y lo de la feria tampoco lo has contado. Pues, lo de la feria es que tardé que me fui andando desde la feria hasta mi casa que vivo en la avenida del Torestón. Pues, tú sabes que para coger un taxi en feria de locos. Yo eso lo he hecho. Yo eso lo he hecho. Desde el centro a la rotonda 6 y tardé como la rotonda 6 la barriada de la Milagrosa por ahí y tardé fácilmente 50 minutos. Se tardaba de locos. O sea, eterno. Tú por qué? No digas en qué zona, pero estás más o menos por la rotonda 2? No, entre la 4 y la 5. Es que creo que hablamos algo de eso la otra vez. O sea, por la Nueva Andalucía por ahí, ¿no? No sé cómo se llama. Está el cartel de Montesierra enfrente. Donde un poquito después del cartel de Bello, ¿no? Bueno, salís todo, salís todo, pero sale Bello en plan dictador. Sí, sí, de protagonista. De protagonista que a él le encanta. O sea, es que, es que bueno, incluso, incluso no me extrañaría que viniese otra vez al programa porque es que a él le encanta dar entrevistas y le encanta salir de todos lados. Sí, total. Y en ese trayecto de la feria a tu casa no te pasó nada, ¿no? No te lo están diciendo por nada, ¿no? Bueno, tardé lo más grande. ¿Cuánto más o menos? ¿Una hora? Algo más, algo más. Sí, no se tarda tanto. O sea, llegué de día. Sí, pero porque te liaste por el camino, ¿no? Me lié por el camino, exactamente. Me gusta que Marf Lailes estaba participando en el chat, solo dice Bello dictador. Lo ha puesto un par de veces y solo dice eso. Es el grande que es el siguiente que tiene que venir aquí, Marf Lailes. Se vienen cositas, ¿eh? Marf Lailes me han dicho que es tela, ¿no? Que también es uno de... Tiene tela. A ver, en este vestuario no hay ninguno normal, también te digo, pero hay que fichar a gente que aporte cositas. Que haga equipo. sí, ese puede dar juego. Es que, si no me equivoco, ¿ese no es como... ¿no es Canario? ¿Puede ser? Me lo he inventado. No, es de Ibiza. Ah, eso es de Baleares. Es que la gente de las islas está loca. De Ibiza. O sea, imagínate. Perdón por decirle Canario, que le habrás molestado que flipa, pero yo sabía que de una isla era. O sea, de Ibiza, pues... Sí, imagínate, ¿no? Que allí... Ese... tiene que estar de pastillas y de droga hasta arriba, seguro. No es normal. Es hiperactivo. Me han mandado una foto de Antonio Bello, tío. De otra época de su vida. ¿Quieres que te la enseñe? Pues nada. Es que cada vez que comparto cosas, se lía, porque, claro, pero bueno. Pero es que... Te comparto una foto de... de Bello, tío. Te tengo que dar, ¿no? A ver retransmisión. Sí. Un nota... Un nota del Jerez me ha mandado esta foto al WhatsApp. Hostia, tío. El gran dictador. El gran dictador, Es como Bello, porque es dictador, pero le cae bien a la gente. Es como graciosillo. Hace equipo. Hostia, no, pero no es tan retrasado. Hombre, Bello tiene por lo menos dos dedos de frente. Pero has dicho tan. O sea, que un poquito retrasado. Sí, un poco sí. Obviamente. Es que yo creo que en este programa tendríamos que hacer cositas rollo hashtag y cosas. Rollo Bello dictador. Hashtag Bello dictador. Y que la gente comparta fotos y yo sacarla en directo. Se me ha ocurrido. Eso es bueno, interactuar con la gente. Que la gente te enseñe cosas y reacciones y diga que le parece lo de Bello dictador. Nueva sección, lo puedes dividir por secciones, programa. Proponemos un tema y al final del programa lo enseñamos, lo que la gente haya puesto. Se manda como no ha visto el leitmotiv, el consultorio de Berto. Sí, claro. De Berto Romero. Claro, referente Berto. Un poco de ese rollo. Y que la gente mande vídeos, fotos que le surjan con el tema de Bello dictador, por ejemplo. Bello dictador puede dar mucho juego. Bello dictador es un tema que si alguien quiere poner en Twitter ahora mismo, yo al final voy a ver si hay algo. Un hilo, un hilo de fotos. Voy a quitar la foto porque lleva mucho rato ahí. A ver, yo no sé si esto, sinceramente, yo no sé si esto es lo que el club imaginaba cuando me dijo porque es que es que se está yendo de madre. Es que esto no es la trinchera. O sea, es que yo no hacía esto. Yo hablaba con la gente un poco de cachondeo y tal, pero no era todo el rato esto. A ver, que a mí me encanta. Pero que conste que es culpa vuestra. Sí, sí, total. Y que la gente tenga claro que el siguiente programa va a ser peor. Claro, claro, claro. Es que se está como... Va a ir a más. Siempre a más. Se está convirtiendo esto en otra cosa. Pero bueno, que vaya surgiendo, ¿no? Claro. Yo, yo mientras tanto, a ver, voy a quitar esta cosa, voy a ir compartiendo en Twitter, vamos a probarlo, a ver si funcionaría un tema del hashtag o a lo mejor no participa nadie, ¿vale? Yo voy a ir compartiendo esa foto de Bello Dictador y voy a poner el hashtag Bello Dictador. Mientras tanto, cuéntame algo. Han dicho antes que contaras anécdotas del vestuario y no has contado nada. O sea, por ahora, Marcelo, Marcelo, se habló de los oscuros porque Marcelo es cortado y es tímido, pero luego es el más cabrón en la sombra. Así que bueno, sale un poquito de la cueva. Hablando de Cotao, voy a contar que eso lo contó Jabilillo, creo, un poco, pero lo voy a ampliar. Lo del café en Ceuta. ¿Cómo? Puede ser. que le echaste el café por encima. Vale, pues es que lo de Ceuta que me pasa ahí, eso fue ya porque en la noche, el día antes, hicimos noche allí en Ceuta, ¿vale? y después de Ceuta echábamos un partido, no me acuerdo qué partido era, que quedamos todos para verlo en la habitación y era la habitación del calvo. El calvo dormía con Baeza, creo. A ver, yo sé quién dices, pero ¿me puedes decir quién es el calvo? El calvo es el encargado de material. Vale. El otro día Mario subió una foto, por eso he dicho también que Mario es de puta madre en el vestuario porque es uno más ya y subió con el calvo y subió una foto con Granados ¿por qué? ¿Con la perullo nueva? ¿Por qué le decía el calvo? No es muy calvo. No, pero es desde chico, pero no sé por qué, es que lo ha dicho muchas veces pero nunca me acuerdo. No sé si era porque al padre le decían calvo, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien por qué. Bueno, todavía lo voy a contar. Vale. A ver, la cosa es que estábamos viendo el fútbol en la habitación y el calvo no estaba y decidimos gastarle una broma. ¿Cuál era la broma? Coger, quitar el colchón, poner el somiez, darle la vuelta y poner las patas hacia arriba. ¿Entiendes? Y luego volver a poner el colchón encima. Ajá. O sea, de manera que en el momento que uno se apoya se cae, pues solo lo sostienen las patas. Hostia, no. ¿Pero eso dónde? Eso en Ceuta. Pero en Ceuta, no entiendo. O sea... A ver, hicimos noche. Ah, que os quedase a dormir allí. Claro. Hicimos noche y después de cenar estábamos viendo no sé qué partido era que quedamos en la habitación de Baeza y el calvo. Y el calvo no estaba... Dice porque tiene el pelo pobre. A ver... Es un señor mayor. Pero no sé por qué es lo del calvo, ¿verdad? Total, que le pusimos el colchón. Le dimos la vuelta al somier y pusimos el colchón encima para que cuando él llegara y se tumbara o se sentara se cayera. ¿Y lo hizo? Espérate. Entonces, ¿qué pasó? Que mientras nosotros estábamos viendo el fútbol y estaban Bello, Curro, estaba Mayor, Baeza, creo que también estaban Manu, Jacobo y estaban en la otra cama y como no había más sitio, pues uno estaba sentado en una baldosa del armario, otro en una silla y yo me senté con Jacobo en una baldosa, pero en una baldosa del armario alta, que nos colgaban los pies, los pies en el aire. Es que qué mala idea del equipo, qué mala idea del club dejaros dormir en un sitio, tío. Qué mala idea de sentarnos nosotros en la baldosa que de repente hicimos los dos para abajo y caímos, o sea, te lo juro que estábamos con las piernas casi al aire y pegamos un culazo de loco los dos. imagínate todos estos meados allí y ya al día siguiente, o sea, eso me pasó, o sea, nos cargamos la baldosa del mueble y ya al día siguiente me pasó, o sea, antes de salir para el campo me pasó lo del café que fui, o sea, no encajaba bien la tapa y yo apreté y te lo juro que se derramó más café del que había. Marcelo, es que te pasan las cosas por cafres, tío, o sea, te pasan las cosas porque eres un cabrón. Pero, ¿y lo de la historia del armario? Lo del mueble no me lo han contado a mí antes, ¿por qué? Lo del mueble, pues nosotros nos sentamos en el mueble porque para no sentarnos en la cama. que no me lo han contado esa anécdota la semana pasada. No, porque fue en Ceuta. Fue en Ceuta, ¿no? No, pero fue hace dos semanas, ¿no? Claro, fue en Ceuta, fue ya hace, no, hace cuatro o cinco. Por eso. Es que estoy desinformado, tío. Totalmente. Y bueno, y total, al final, la broma que le quisimos gastar al calvo, Eva Eza puso el móvil para grabar en gusto para que cuando llegara, pero, ese perro viejo, ese viejo, no se puso, no se sentó en la mesa, o sea, no se puso en la cama, ¿no? Claro, la cama está un poquito desnivelada y no se lo tragó. Bueno, voy a ver cómo va el hashtag bello dictador. No, no hay mucha participación. Por ahora, la imagen que han puesto no la voy a poner, porque, bueno, me parece que es buena. La podemos poner, pero es que es mucho bullying, ¿eh? Ya, es que es mucho, no sé si quieres ir a otra persona para no darle tanto a Bello, que es una persona que puede bloquear en el chat. Igual te bloquea. Claro. Pero la última cosa ya te la voy a enseñar, ¿vale? Otra vez, ver transmisión, lo mismo. Y ya te lo juro que es la última. Porque... Antes que yo he dicho que no, antes que yo he dicho que no, ¿eh? Eso, eso. Ah, pero el Twitter. El Twitter, ya está en Twitter. Y dice, bello dictador, hashtag, recordamos que a todo el mundo que quiera participar, puede participar. De hecho, de hecho, yo si quiero, puedo poner aquí un texto que diga bello dictador, que de hecho lo voy a hacer. Y el tweet dice, bello pensando a quién bloquear en el chat. Bello diciendo, a ver este que ha comentado. Por ejemplo, cuando Mario de Luis se ha colado un par de veces, yo creo que probablemente se lo haya planteado. A ver, espera. ¿Por qué? ¿Le has soltado cosas, Mario? Han suplantado mi identidad y me he tenido que meter. Oye, puede ser que Trombón, sí, Trombón, si era más, era este, ¿no? ¿Cómo puede ser? No puede tener dos cuentas. A saber. Se ha hecho dos correos electrónicos, seguro, algo. Contada de meterse. Yo creo que este programa se nos está viendo de las manos, tío. Tío, tío, Twitter y todo. Es una foto buenísima. ¿Tú qué red social es la que más usas, tío? Instagram, Twitter, ¿no? Un poco ahí de todo, ¿no? Twitter. Lo que más, ¿no? Es que el Jerez tiene mucho movimiento en Twitter, tío. Me he dado cuenta de eso. Que hay mucha, la mayoría de la gente del Jerez está ahí. Yo creo que lo que más usa la cuenta del Jerez, en verdad, es Twitter. En realidad. Pero la parte es que Twitter te sirve para todo. Sí, la verdad que... según lo que tú sigas, yo me entero de todas las cosas por Twitter. Te voy a enseñar a esto a ver qué te parece. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Qué te ha parecido esto, tío? Puede ser que hoy te estés desquitando y todas las críticas que van hacia Bello sean por esto. ¿Quieres contar algo? ¿Te has sentido traicionado? Es que debería estar celoso con Baeza, no con Bello. Bello el capitán. Y hay que quererlo. O sea, debería estar enfadado con Baeza. Esto y esto es el mismo sentimiento. Total, total. Pero no, mi cara es más de enfado. Es como que acabe la brazo ya. Se parece. A ver, a ver, creo que han bloqueado a Baeza. ¿Puede ser? Porque están diciendo por ahí no. Ah, a, a, han baneado temporalmente a, 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 Manu Castillo. ¿Y por qué motivo, tío? A ver, cuando tú me has dicho, cuando tú me has dicho que esos tres estaban en la misma casa, la verdad que yo, cuando tú me has dicho que esos tres estaban en la misma casa, la verdad es que tú sabes que yo tengo pensamientos, o sea, yo tengo malas ideas, en verdad. A mí se me ocurren, a mí no se me ocurren nada buenos. Bueno, entonces yo he pensado que a lo mejor en la casa de Trombón y de Baeza se podría hacer para terminar una pequeña conexión. Hostia, eso sería escándalo. Claro, para ver qué les ha parecido a ellos el programa de Marcelo, por si quieren comentar algo que no se haya dicho. En los últimos cinco minutos se podría conectar. Venga, pero esto ya va a ser como un adelanto del debate que se supone que se va a hacer. Claro, claro, claro. Esto ya es como la semana pasada que entró el Trombón a comentar cositas, pues bueno, es un adelanto de lo que podría ser un chiringuito. Ah, al final, Trombón siempre entra, ¿eh? Claro, Trombón es colaborador del programa, es como el roncero ya. Total. Que por cierto, el chiringuito del Jerez en Twitter es seguidor del programa, un saludo a Chief Burger, que le regalamos le regalé una suscripción y por poco le toca el sorteo. Tú sabes que Jerez Manía sortea cositas y le regalé a Chief Burger una suscripción a Jerez Manía porque, claro, le decía que putos anuncios de mierda, no sé qué, y casi le toca el sorteo de una comida en, no sé si era en la sede. que por cierto, recomendamos los bocadillos de la sede. O sea, no lo he probado, pero lo sigo por Instagram y tiene una pinta que, o sea, que estoy deseando que he descansado, o sea, a ver, supongo que este fin de semana lo podré si no juego, estoy deseando probar los bocadillos de la sede. Ha aparecido un tal Jesús López, te pongo un poco al día, ha aparecido un tal Jesús López en el chat a decir, ¿te queda bien el pelo corto? Ha dicho bello, jajajaja, dale a ese perro y luego han aparecido Marfraile y Mario de Luis, yo creo que un poco coaccionados por el dictador y han dicho bello presidente. Ya ha pasado de bello dictador a bello presidente, ¿no? No me parece, la verdad. Recordamos el hashtag que lo tenemos aquí arriba a la derecha. Ahí va. Todo el que quiera participar en Twitter con fotos de bello en momentos en los que ha sido dictador. Y... Aparece por aquí Chipburger, bello de aguador. Que bueno, eso que hemos dicho, si Baeza o Trombón se quieren meter al Discord, ya saben dónde estamos y cómo hay que meterse para colaborar en el programa. Mientras tanto, yo te voy a hacer las típicas preguntas que luego recorto en un minuto, subo a Twitter, subo a Instagram el minuto de Marcelo. Venga, vamos allá. Voy a intentar... A ver si he estudiado. A ver, me parece feo que tú, que eres con bello, el pesado de los desayunos, de ir a desayunar a sitios diferentes, no hayas ido a la sede a comerte un bocadillo. Pero a ver, es que los bocadillos sí que es verdad que tienen... O sea, tienen una pinta de loco, pero como que sano no se le ve mucho. Muy buenas tardes. Hostia, ¿no? Ponte horizontal, Aefa, antes que nada. Ponte así. Pero ponga el móvil, no tú, horizontal. Claro, claro. El móvil con el giro desbloqueado. El giro desbloqueado. Y además que ya habéis salido, ya sabéis cómo es. Ahí. El giro desbloqueado y ahí vamos. Grande, esa silla gamer. Y viva el Prendi. El grupo cantante. Baja eso porque no escuchamos, ¿eh? Nueva silla gamer, un cajo. Te juro, te juro, ¿eh? Te juro que como cante me voy, No, no voy a cantar. No, 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 no. Es que... Eh... Ya se cantó. Ya dos veces lo mismo. Vente aquí, tío. Vente aquí, vente aquí. Ah, claro que está ahí Mario. Claro, claro. Está aquí, claro. Ah, ¿Mario también? Aquí está, mira. Ha vuelto. Ha vuelto a la casa. Es que igual, Mario, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Y ha quitado la foto de mi cuarto. ¿Con la novia? ¿Bien? No voy a hacer reclaciones. No sé por qué preguntar. La vida personal aquí no se habla. Vale, vale, vale. Sí se habla. Empezó la EZA. Empezó la EZA. Hablando menos yo, aquí. Que... Contadme qué habéis estado haciendo esta noche ahí. ¿Se han hecho cositas o...? Al... Al plato. ¿Cómo? Al fin plato. Eso es como se juega, tío. Pues que nos hemos quedado sin palas. Vamos con los platos. Eso es verdad, tío. ¿Quién ha roto las palas, tío? Manu, ¿no? No, no he sido. Ha sido cachille, ¿no? El tipo que rompe cosas soy yo. El gran... El gran trombone. Pero porque yo siempre gano y se pican conmigo porque soy muy defensivo. Pero es que dicen... Que dicen que... Hasta con el plato. O sea, que ya le ha cogido el plato y dice que es buenísimo. Con el plato. Que bien nos echamos un par, tío, ahora mismo, eh. No, no. Hombre, un ping-pong. ¿Es en esa mesa? Sí, sí, sí. Sí, pues queréis echar uno mientras hablamos. No, ¿cómo vamos a echar uno? A cinco. Que no, que no. A cinco. Mario, unas declaraciones rápidas. Yo luego te voy a... Te voy a ver si te pillo por ahí en una entrevista. Pero... Declaraciones rápidas. Quiero que me digas... Sí, quiero que me digas quién es el mejor en el FIFA. Realmente. Yo te voy a ser sincero. Dime la verdad. No, por... ¿Al FIFA? Sí. Yo. ¿Al ping-pong? Yo. ¿Quién es el más dictador del vestuario? Bello, bello. Ahí no dicté yo. ¿Y qué? ¿Y qué hay algo que me puedas contar del señor Trombón? Es que eso... Adiós. Eso tiene mucho detrás. Hay algo. No me cuentes toda la verdad. Pero un detalle... Sobre todo detrás. Manu Castillo. ¿Lo inventó Manu Castillo? Sí. Sí. Vale. Tengo 40 años, dice. Y han dicho por ahí... Pérez Herrera inició sesión. No pasa nada. No se está haciendo nada malo. Blanco, ¿no? Eres blanquísimo. Eres blanquísimo. Oye, contadme los dos. Baeza, ¿tú qué nos has hablado? ¿Qué os ha parecido la entrevista de Marcelo? Flojita, ¿no? No, ha estado bien, pero yo creo que la mía fue más nivel, ¿no? Sí. Es que yo creo que a Marcelo se le ve que es más tímido. No, sí. Marcelo es un oscuro. Tímido. Es un oscuro, oscuro. Pero... Calladito, pero luego... Pero yo he estado abierto al chat, abierto a todo. Al final, el que deis juego en el chat soy yo, al final. No, al final eso. Al final Marcelo es el que da juego. Porque nada más que se va a preguntar con Trump, tío. Mira, dicen por ahí mi amigo Pepe, que ha visto todos los programas. Y Chip Burger, que ha visto todos los programas, que Baeza ha sido el mejor. Eso es verdad. Ese fue el mejor programa. Y el nivel Jabilillo y Jacobo. Sí, Jabilillo. Jabilillo estuvo muy bien también. Jabilillo fue espectacular. Y con Bello vamos a tener que volver a hacerlo porque con Bello se empezó muy... Con Bello digamos que se empezó muy correcto. Claro. Fuimos correctos, se habló de fútbol, se habló de su trayectoria y tal. No se hablaron cositas. Es lo que era antes tu programa. Claro, se hizo la trinchera. A esto hay que cambiarle el nombre ya. Esto ya no es... Y bueno, Jabilillo hizo el club de la comedia. Porque habló solo. Fue un monólogo. Claro, pero Jabilillo estaría yo dos horas escuchándolo. Es un grande. A Jabilillo hay que darle un canal. Es que es muy gracioso. A Jabilillo hay que darle un canal para él solo. Jabilillo que se ha presentado contigo, Wagi. Es que si quieres ser colaborador, lo que pasa es que yo creo que él tiene sus cosas. Tiene su niño. Yo creo que él le ha presentado y no habla en todo el programa tú, Wagi. No, no, no. Yo paso que presente él. Yo creo que Jabilillo es que tiene sus cosas de papá y yo creo que él ni ve los programas. A él no lo he visto en el chat. No, no. No, él es responsable. Él ahora está con su hijo. Ahora hace de padre. En el vestuario... Yo creo que es que en el vestuario se ahoga. Y entonces ahí empieza ya a hablar con todo el mundo. Y está deseando llegar al vestuario. Dices, Jere Trombón, va a Eza ir al móvil. ¿Que los gire cómo? No sé, ya está bien. No, 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 no los gire. Pero, Baeza, ¿hay alguien de esa casa que tenga dos cuentas en Twitch? Eh... Creo que no. Creo que no. Entonces Jere Trombón es otra persona. Yo creo que... Pero es que sabe mucho Jere Trombón para... Sí, sí, para no ser de dentro, ¿no? Es el topo. Él lo ha dicho. Es el topo. Al final... No es un topo de verdad, Marcelo. Él lo ha dicho. Él ha dicho, soy el topo. Y nos lo hemos tomado broma. Al final el topo, verdad... A ver si va a ser Pérez Guerrera. No, soy yo. Ese es el gran hecke. Ese quién es? Mark Freyle, ¿no? A ver, quién es el... Aquí está el gran hecke y el Trombón y Das. Podéis asomároslo, aunque sea un poquito, pero asomároso para yo saber quién está por ahí. Gracias, Martíx. Hostia, pero hay mujeres también. Solo... Solo jugadores, solo jugadores. Ahí hay familia mía. Claro, claro. Ahí hay familia mía. ¿Algo que quieras decir, Marcelo? Pero es que había escuchado... Había escuchado una voz al principio. Y he dicho... Tía, me suena. ¿Sabes? Pero no ha caído. Tiene mal el pan. He dicho, ¿quién está allí? Digo, a saber, a saber. Los cuatro bolizas, esto. A saber... ¿De aquí quién se viene a la tertulia del Jerez deportivo? En este canal. Todo. Yo, yo. ¿Qué yo, yo? Vilasa, Vilasa. Vilasa se pueden venir todos los que quieran. Es que se puede ser. Ese sí que puede ser Jerez Trombón. El que está ahí escondido. No, no. No, no. Ese no es. El gran hecke no es. ¿No es el hecke? ¿Por qué le llamas ahí el hecke, tío? No es el hecke. ¿Puede contarlo él? Que salga él en directo. Por favor, salga el bello editador. ¡Bello editador! No va a salir. Cuéntalo, bueno. Cuéntalo. La verdad es que no lo sé ni yo. No sabe dónde nació. Él va a decir que tengo mucho dinero. Claro, claro. Muy el marzo. Claro. O sea, pero es que tiene mucho dinero. Por eso es el gran hecke. Hombre, la gente de Ibiza maneja dinero. El gran hecke divisa, eh. Maneja mucho dinero. Mentira. Madre mía, ese piso. O sea, imagínate. Imagínate que viene desde Sevilla todos los días a como está la gasolina. Pues ese es el gran hecke. El gran hecke. El éstico, el éstico. Marc, ¿y no te quieres venir para Jerez, tío? Sí, pero no encontraba casa. No ha llegado. ¿Alguien me acoge? Hay una habitación libre, ¿no? Sí, pero con esta gente si no es aquí… Si se mete aquí, se queda peor de lo que está allá. Claro, porque tiene un gato persa. Aquí gato no hay. El gato egipcio tiene. ¿Él lo tiene? ¿El jeque? Sí, que sí. Tiene un gato egipcio. Pero los gatos esos son los que no tienen pelo. Eh… Claro. El gato egipcio es el que no tiene pelo. Coco Chanel, señor. Coco Chanel, la misma gato. ¡Qué asco! Pero… Rosita. El más guapo. Marc, ¿tienes pareja ahí en Sevilla o algo, o qué? Sí, sí. Sí, sí. Tiene un gato. Tiene un gato. Un gato y un tigre. ¿Y lo de venirte a Jerez de verdad? ¿Te lo planteas o no? Sí, bueno… Igual es que la pareja no quiere o no te pilla bien. No, yo lo intenté, pero no encontraba piso. Me hacían… Eh… Contrato mínimo de seis meses y… Yo lo encontré. No me llega, no me llega para seis meses, ¿sabes? Claro, claro. Claro. Y… ¿Y el gato lo tiene por decisión tuya? El gato lo tengo en el maletero ahora ahí metido porque no me han dejado subirlo. ¿Quieres que ponga un hashtag en Twitter, un piso para fraile? Y que te manden ahí los enlaces. No, pero para fraile no. Pon un hashtag. Piso para el gran jeque. Se busca… Amigo para mano. Pero en la zona del altillo y eso, ¿no? Más… Una zona buena. Con casa, que tenga la niña. Se busca chalé o ático. De 200 metros cuadrados… Algo así, ¿no? Con garaje, piscina… Ahí está. Con bañera y esas cosas. Y comida para el nado. Eh… Bueno, chavales, aprovecho que estáis todos… ¿Quién queréis que sea la próxima entrevista? Granado, tío. Yo creo que deberíamos de hacerle una encerrona. De decirle… Guillo, vente a cena hoy aquí y lo metemos. El caldo va a ser imposible. El caldo se lleva diciendo… Llevamos siete programas y desde que empezó se lleva diciendo Granado. Y yo no lo veo… Es que alguien tiene que ir a su casa con un móvil y hacerla. Aquí debe hacer una encerrona. O que vaya al piso. A ese piso que va a su punto. Yo… Yo tengo dos candidatos. Si te puedes encontrar en cualquiera. Este primero no entra en cualquiera. ¿Quién viene por la acechu? Tienes unos filtros. Eh… Yo tengo dos candidatos para el programa, eh. Dicen Mario de Luis. Hombre, Marc Fraile es otro candidato. Y tengo otro más. Que creo que puede dar juego. Dímelo. Eh… Una pizza. Eh… Tiene una silla de playa. ¿Una silla de playa? Aquel que llaman Durántula, ¿no? ¿Quién hace una entrevista en una silla de playa? Sí. O sea… La mía la va a hacer con el cubito, creo. Voy a hablar con él. Que saque el cubito y la pala. Con la… Y la neve al lado. Ese, de verdad, que no hemos hablado de él y… Y pues está bien, eh. Y ese, además… Uy, ese le cuesta. Tiene una papa en la boca, eh. Por ahí dice el moderador… Que Mario de Luis tiene mucho dinero también. Hombre, se sabe que en Madrid… Florentino, en fin, ¿no? Florentino… Claro, le paga a Florentino. ¿Por qué? Mario, ¿por qué crees que dice eso, Bello? Que tiene mucho dinero, tío. Porque tiene envidia. ¡Oh! No. Hostia, tío, no. Hostia, el gran dictador… Pero de dinero no, ¿no? Porque se sabe que el gran dictador tiene mucho dinero. Tiene envidia, tío. Tiene un Audi. Se sabe que tiene un Audi, que su prepotencia le ha valido para quedarse en el Jerez muchos años y ganar dinero. Esa de lopera. Esa de lopera, tío. Lopera, tío. Tío, viene más grande como… Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Agui, el Marcelo, ¿qué va a hacer? Va a despedirse ahora. Eso digo yo, que cante un poquito, ¿no? Va a cantar, ¿no? Me imagino. Olvídate. Marcelo… Olvídate. Jacobo lo hizo en japonés, pero tú lo puedes hacer en portugués, ¿no? ¿Fala portugués o no? Mmm… Aún no falo muy tu portugués. Vamos, la de Brasil… Yo falo portugués con mi patriota o José Calvo. Marcelo… José Granado. Marcelo, ¿qué significa… Filjo de una japariga? ¿Cómo? Filjo de una japariga. ¿Qué significa eso? No lo sé. Hijo de… ¿Japariga no sé qué es? No. No lo se puede decir en directo. Ah, vale. Pero… Pero entonces no sabes… Entonces no sabes mucho. A ver… Yo… Hablar no sé, pero una conversación más o menos… Pero… Eso lo puedo entender. ¿Cómo…? Pero hablar… Hablar no sé. ¿Cómo se dice te meto el dedo en el culo en portugués? Álvaro. Eh… Yo pude meter el dedo en el culo. Bueno, pues ya tenemos clip. Que… El clip ahí con el dedo. Y diciendo te meto el dedo en el culo. Que… Bueno… Trombón. ¿Trombón? ¿Qué puede hacer Marcelo para irnos, tío? Le tengo que hacer las preguntas estas rápidas, sí. Pero si queda lo de las preguntas, ¿no? Claro, claro. Queda lo de las preguntas. Nos vamos ya y que lo diga él solo, ¿no? ¿Queréis darle alguna idea de… Algo para terminar? ¿O queréis exigirle algo? Ha estado bastante tranquilito en la entrevista. Sí, la verdad que… Merece bullying. Por ahí en el chat leí antes de… Las mismas preguntas que en la resistencia. Yo es que la resistencia no la veo. No sé de qué se pregunta, pero… Eso es lo que viene en el chat. Sí lo sabe, cabrón. No, no, no. ¿Has hecho un falso? No lo vas a ver, tío. No lo vas a ver. Lo sabe todo el mundo eso. Me lo has dicho antes que es falso. Es que es mentiroso. ¿Cómo persigo? Claro. Y Bello será dictador. Pero yo estoy pensando que Marcelo… ¿Cómo manipula, tío? Porque ha conseguido que una entrevista que debería ser bullying para él… Marcelo Manipulador. Ha sido bullying para Bello. Otro hashtag. Marcelo Manipulador. ¿Os dais cuenta que no se le ha hecho bullying apenas? Ha sido todo a Bello. ¿Cómo hashtag? Marcelo Manipulador, tío. Le he dado la vuelta a la tortilla. Yo creo que tendría que contar por lo menos dos chistes o tres. La minuta del día. O cantarse algo, creo yo. ¿Tú sabes contar chistes, Marcelo? Yo de chiste no tengo idea. Te puedo contar un chiste con mucho. No. De chiste no tengo ni idea. No lo sé. Algo, tío. Algo. Algo, aquí. Venga. Un chiste, pero luego ya para terminar. Un chiste… No, un chiste y ya se van. Y hacemos tú y yo la pregunta rápida. Un chiste y nos vamos y ya acaba con él. Claro. Vale, venga. Venga, vale. El cuarto. Este es un romano que le dice a otro… Mira, ya te están riendo. Este es un romano que le dice a otro… ¿Tú cuánto años tienes? Y le dice… XXV. Por el culo de la inco. Eso no vale, tío. No en el culo. Lamentable. Lamentable. Eso no debe ser. Lamentable, tío. Claro. Me debería valer tocando el caos y cantando el otro. Yo creo que debería salirte tú, Marcelo, y me quedo con esta gente. Que hagan esta gente lo de las preguntas. Ya lo hizo el del Betis. Es que claro, con el del Betis y con el del Madrid… ¿Para qué voy a preguntar mejor equipo y mejor jugador? Si ya sabéis lo que me van a decir. Sí, pues yo no dije nada. Zidane, ¿no? Bueno, Zidane, claro, pero yo no soy del Madrid. Y peloteo Antonio Bello. No. No es peloteo. Antonio Bello no es peloteo. Hostia, no ha gustado nada el chiste, tío. Buah. Nada, nada. Échalo. La gente lo está poniendo mucho con H, por cierto. Joder. No pongáis… Échalo sin H, chavales. Con H. Me puedes decir… Me puedes decir… Me puedes decir… Marc Fraile, ya para irnos… Marc Fraile y Mario De Luis… Para ellos dos, ¿quién es el mejor del equipo? Que ellos hayan visto en estos pocos meses. Que digan, esta nota es buenísimo. Se hizo el silencio. Para mí… Para mí… De verdad, ¿eh? Sin peloteo, sin decir… Para ti el dictador. Para Marc Fraile sigue siendo Bello el mejor. Es que ustedes estáis consiguiendo que se le suba. Más todavía. No, claro. Como se le sube a la cabeza, madre mía. Nos tenemos un interventuario solo, ¿no? ¿Y ahora va a pedir otro alguien? Como se le sube a la cabeza con la que tiene… ¡Oh, tío! 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 Creo que se ha ido ya. Creo que le lo está. Estoy pensando, hermano. Es que somos todos muy buenos. ¡Oh, oh, oh! ¿Que… ¿Que Mario está pensando el jugador o qué? Sí, dice que soy todos muy buenos. ¡Homos todos muy buenos! ¿El peloteo o un nuevo nivel? Es que no se moja, tío. No se moja ni la de tres. Es que… Es que no se moja, tío. No se moja ni la de tres. Mójate, tío. Mójate, tío. Es que a Bello, a Bello, que le hemos dado mucha caña. ¡Oh, tío! Que le hemos dado mucha caña. A mí que te ha saltado pelotero del tirón. Te mandamos un besito, Bello. Y yo te queremos. Mañana yo te llevo a entrenar, Bello. ¡Oh! ¡Oh! Va en patinete ahora. Nos hace gasolina. Va en patinete. Le han quitado la Audi. ¡Hostia! Mario, di que eres tú y punto. Mario, ¿tú piensas que eres el mejor del equipo? No. Mira, se ríe, tío. Puede ser que viniendo de la fábrica te sientas mejor que los demás. Vaya crecida. Vaya crecida, Mar. Yo soy muy humilde. Oye, Mario, tú has salido mucho en Real Madrid Televisión, ¿no? En los torneitos que sacan así todo el rato, ¿no? Ah, sí. Perdía siempre todos los torneos, creo. Sí. Me has visto tú todos los torneos. Perdiste contra el Barça en la Liga Pro Mise, ¿no? En Perú. En Perú verde contra el Barça. En el último minuto. Pero solo jugaba… Solo… Ah, no, nada, nada. Da igual, déjalo. Pero no jugaba, o sea que… Iba a decir algo que ha dicho en verdad. En verdad no. No, no, porque… Porque los porteros juegan de otro color. Ah. Porque si jugara de blanco no se le veía. Claro. Claro. Por eso va de naranja. Claro, van de naranja. Por eso va. Eh… Dicen por ahí que os despidáis con unas palmitas. Mario. No, no. No, pero unas palmitas Mario solo. Sí, sí, sí. Mario solo. Mario solo. Hay que después dir que se está haciendo muy largo este programa, ¿eh? Sí. No, ya está armado. Yo creo que… Ya estoy. Yo no estoy cuando venga aquí. En la entrevista prometes palmas? Yo te hago un compás. Vale. Eso es. Perfecto. Muchas gracias, señor Mario de Luis. Muchas gracias, señor Baeza. Viva el Beti. Eh… Muchas gracias… Trombón. Y muchas gracias al… Al jeque. Al gran jeque. Al gran jeque. Se me ha quedado, tío. Os queremos, chavales. Mucha suerte el domingo. Muchas gracias. Y vamos a darle caña que hay que salvarse. Nos dejamos con… ¿Con quién? ¿Me puede decir? Dime un mote de Marcelo así… En el oscuro. En el oscuro. Sí… Y Juan de… Y Juan de… Manipulador. Ya no, ya no. Manipulador. Bueno, ya no. Manipulador, por aquí. Manipulador es un poquito. Pasión de Gavilán. No, ya Juan de Pasión de Gavilanes, no. Ya… Es que me habían puesto Juan por los pelos largos. De Pasión de Gavilanes. Claro. Pero ya no. Escucha, el domingo… El domingo celebración. Pero dime… Baeza. No, Baeza, Baeza. Pero si este y yo tenemos una celebración… Y no consigo hacerla nunca. Porque no marca, claro, pero… No vete gol. Pero es que en el Jerez no marca nadie. Ahora… Es que pone una celebración… Para que el que marque. Claro. Para todo el equipo. Claro, es que… Es que sigas poniendo una para cada uno… Es que el viejo… Él mete de rebote y encima se lo olvida. Y David Grande… Claro. Y David Grande también se lo olvidó. Sí, pero no solo que se lo olvida. Sino que vamos al córne. Vamos todos a abrazarnos. Luego de que nos abrazamos a todo el mundo… Se para y Baeza va a darle otro abrazo más… Al final se tira 10 minutos en el córne. Es que metéis tan pocos goles que cuando hay un gol… La gente se emociona, Marcelo. Claro. La gente dice… Chavales, sois los mejores. De verdad lo digo. Sois muy grandes. Y nos vemos en la tertulia. En el de Mario también nos vemos, claro. En la chilitrinchera, ¿no? Lo voy a hacer aquí en el piso. Lo voy a hacer aquí. Vale. Háblalo con quien lo tengas que hablar. Y lo hacemos aquí. Venga. En la chilitrinchera, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo lo había llamado? El nombre hay que pensarlo bien. El chilitrinchera, claro. Lo dijo Manu el otro día. El nombre… El chilitrinchero. Es difícil decir. Chirintrera. A nivel marketing… A la chilintrera. Chirintrera. Chirintrera. Bueno, señores. Muchas gracias. Venga, a dormir. Mañana hay que entrenar. A las 10, ¿no? Mañana, ¿no? Mañana… Hay torneo de paver. Mañana hay entrenamiento lúdico. Mañana hay desrisas, ¿no? Mañana hay lúdico. Los viernes suele ser ya más o… Tengo que decir que creo, no estoy muy seguro, de que todavía siguen por ahí 40 personas. Todavía, ¿no? Que no… Que no trabajan temprano. No va a lugar, ¿no? Gente que dice una hora y media de programa, me vale. Gente que no tiene que trabajar mañana. Pero… Ya terminamos, ¿vale? Vamos a hacer aquí el minutito rápido y vamos a poner una canción fuera de YouTube. En plan… Cortamos en YouTube y ya ponemos la canción. Que viniendo de Marcelo, la espero con ganas. Siendo el DJ del vestuario… Sí, siendo el DJ, el que lleva el altavoz todo el día y a los sitios… Espero… Sorpresa. Pero hay muchas canciones nuevas, ¿eh? Algo que la gente se vaya a dormir un poquito contenta. Algo que estés escuchando recientemente. O sea… Las canciones del vestuario del año pasado cambian para este año, casi todas. ¿Este año hay alguna que haya pegado fuerte? Eh… Alguna… Ha pegado… Es que ¿sabes qué pasa? Que este año estáis sufriendo más. Sí, eso también… Al final… Este año hay que poner Gladiator o algo de eso. Las canciones van… A ver, una que… Espera, espera. Pero no me lo digas. Eso es lo último. Venga, vale. Te lo hago rápido, ¿vale? ¿Mejor jugador actualmente? Eh… Mbappé. ¿Mejor jugador histórico? Eh… Messi. Eso yo creo que todo el mundo lo ha dicho lo mismo. Vale, esa dijo Zidane. Zidane… No tiene ni idea. Ojalá estas navidades… Ver esa escena de… No, no creo que vaya. Pero bueno. Que… Sigo. ¿Mejor jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club? Eh… Antonio Villa. Esta pregunta la había dejado hacer porque es que se va a volver… Ya pone bien… ¿Es así? ¿Es el mejor? ¿Al final? Eh… Se va a volver más dictador, tío. Se va a decir, ¿no? Y se hace lo que yo quiera. A ver… Para eso tiene la edad que tiene también. Ya. Si no… Si no es dictador con esa edad ya… Ya. Hemos dicho Mbappé, Messi, Bello… Eh… Mejor compañero. Mejor compañero. ¡Fua! Mucho, eh. Pero… Te… Mucho peloteo, pero es que te volvería a decir, Bello. Este programa no me está gustando, Marcelo. Te lo volvería a decir porque… Es que… O sea, a pesar de lo veterano que es… 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 Eh… Uno más… Y aparte el que más hace… Que… Se integre todo el mundo… Y con el grupo… Que el grupo esté… Esté a una y eso… O sea… Eh… Es el mejor en ese aspecto. Para eso también… Capital. Y… Es amor… Eh… Ahí… Llámalo pelota, lo que sea, pero… Es el capital y es… Es así. No. Yo lo he dicho varias veces para mí… Cuando he ido a veros… Que… Esta temporada ha ido… Una vez… El primer partido que fue contra el Córdoba… Esa vez fui a veros, el Chapin. Y dije… Bello es el mejor. Para mí. Eh… Es así. Bello es el que más destaca. Eh… Currito, por ejemplo… Se le ven muchas cositas de… De… De que puede ser muy bueno. Se ve… A muchos de vosotros se os ve que tal… Pero… Bello es como algo diferente. Otro también… Que… Destaca mucho… Eh… Muchas veces… Eh… De que la gente… De… Yo sé… En Messi… Pero dentro del campo… Hay gente que… Que destaca en el equipo… Que nosotros… En el equipo lo notamos… Y… La gente no. Y para afuera no se ve tanto. Ya. ¿Sabes? Puede ser… Yo qué sé… Casimiro en el Madrid… Ya. No… No… No reluce… En el equipo… Es… Uno, por ejemplo… Que… De cara a la gente… No se nota tanto… Y para mí tiene mucha importancia… Por ejemplo… Antonio Jesús… Antonio Jesús… Mmm… Eh… Hace una labor de locos… Tiene una calidad… Increíble… Es lo que tú dices… Hay mucha gente que hace trabajo ahí en la sombra… Y que no destacan tanto… Porque por ejemplo… En el chat dicen Jacobo… Pero claro… Jacobo es más visible… Visiblemente te… Te regatea… Claro… Son… Son los típicos jugadores que dirían… Le dice todo el mundo… Pero luego hay gente ahí… Que… Que está trabajando allá… Eh… Al final… Es… Es fútbol… Es un equipo al final… Club… Te sigo la pregunta… ¿Vale? Club que ha marcado tu carrera… Eh… Jerez Deportivo… Peor rival con el que te has encontrado… Nombres… De… Persona… El… Córdoba… Y de jugador… Persona… Hmm… De jugador… Persona dicho… Sí… Ah… Leo Suárez… En el Villanueva… Luego… Para terminar… Recuérdame… Que te ponga… El… El hilo de… De Bello Dictador… Vale… Vale… Han participado poco… Pero han puesto algunas fotitos… Vale… Eh… Pero son de calidad… Sí, sí, sí… Hay poquitas… Pero son buenas… Un equipo que te eliges siempre en el FIFA… Buah… Es que no puedo dar FIFA… Eh… Es que yo… La última play… La última play que tuve fue la play 1 con el Tarzano… Es que es verdad que tú y yo hemos hablado de eso… Que tú cuando no… Claro… Cuando no juegas… Lo que te gusta hacer es deporte… Y… Salir a correr… Y jugar al pádel… Fatiga… Sí… Auténtico fatiga… Para desconectar vía… Para desconectar vía del gimnasio… Claro, claro… Por eso… Auténtico fatiga… Es que eso ya lo hemos hablado… Vale… Dime una afición que no tenga que ver con el deporte… Que no tenga que ver con el deporte… Eh… El cine… Por ejemplo… Te diría… El cine… El cine… El cine… Espectáculo de… De humor… Todo lo que son… Espectáculos… Me encanta… La chirintrera… Por ejemplo… Te encanta… La trinchera… Todas esas cosas… Exacto… Todo lo que son… Espectáculos de… De todo tipo… De risa… De oscuros… Cosas de oscuros… Ahí tramando cosas… Exacto… Sigo… El humor negro… Sigo… Un sitio para comer… En Jerez… Piénsalo bien… El de los desayunos… La aspartería… No vale… No vale… Vale… El bar Arturo… ¿Os paga la aspartería o algo para la publicidad o qué? No… No… Si es que yo me quedo flipado… Si es que dice… Todo el mundo… Todo el mundo dice… La aspartería… Por eso… No… 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 Está muy bien… Eso… Sí… Pero… Yo… De los que he ido… Uno de los que más me gusta es el pescado del bar Arturo… Perfecto… Por picadueña… Y han dicho la sede… La sede… La sede… Deseando… Deseando probar los bocadillos… ¿Tú a Lola… La conoces? Sí… Ah… Porque lleva todo el programa… Lleva todo el programa en el chat… Que quiero que sepáis que yo… Sí… Os leo a todos… Y sé que estáis ahí… Lo que pasa es que obviamente no puedo leer todos los comentarios… Porque entonces esto sería un programa de cuatro horas… Eh… Sitio para comer… Te he preguntado… Ahora te pregunto… Estilo de música… Estilo de música… Eh… Yo escucho todo… Pero… Lo que más me gusta sin duda es… Escuchar… Los delincuentes… No un estilo… Un grupo… Los delincuentes… Es que es un estilo en sí… Es verdad que… Es como… Es un estilo… Estilo garrapatero… Sí, sí, por eso… Grande… Ya está… Vale, ahora que has dicho el cine… Meto una pregunta ahí… Un poquito con calzador… Recomienda… A la gente del Jerez… Una película… Una película… Eh… El golpe… El golpe… Me suena… ¿De quién es? Película antigua… ¿De quién es? Un clásico… No sé de quién es… Pero es un clásico… Es una película antigua… Vale… Y la última… ¿Con qué te quedas de Jerez? De Jerez… De Jerez… No voy a decir… Eh… Alguien dijo… No sé dónde fue… Baeza creo que fue el que dijo… Sus costumbres… Y… Y tú responde… Pero si tú no eres ni de aquí… O sea… En plan… No, tú le pones… Mi costumbre… Si vive a una… A una hora de Jerez… El puto sevillano… El puto sevillano… Diciendo… Pero sí que me quedo con… Con… La gente… O sea… Una de las cosas que noté mucho… Cuando… Al final no de Jerez solo… Sino del sur… Que cuando me fui a… A Valencia… Y estuve en Barcelona… El… La gente… La… La… El trato de la gente… La diferencia de la gente de aquí… Con la de otros… Otros sitios… Exactamente… La gente… Y luego pues… Las fiestas de Jerez… Las zambombas… Las ferias… Las ferias este año se vienen, ¿no? Se vienen… Hay que salvarse… Antes… Eso es lo primero… Si no… Si no se quedan sin ferias… Eso… Así… Que… Y nada… Esto… Esto sería todo… Eh… Vete pensando la canción… Ya la tienes… No sé si la has pensado… Y te voy a enseñar las dos últimas fotos ya que quedan de Bello Dictador, ¿vale? De Bello Dictador… Una me parece guay… Me voy a meter… Me voy a meter en el hilo después… No, pero no hay mucho… Te lo voy a enseñar todo… Si hay… Cuatro o cinco… No hay mucho… Han participado pocos… Han participado en el chat mucho con el hashtag… Pero no en Twitter… Rollo… No se les ha ocurrido fotito, ¿vale? Eh… Espérate… Comparto… Y ya… Ponemos la canción y nos vamos, ¿vale? Porque este programa… Estaban diciendo por ahí que dura más que el Titanic… Vale… Menos mal que el cenado antes… Esta para mí es mi favorita, eh… Esta para mí es mi favorita… Pidiendo… Y es… Hostia… Antonio Bello pidiéndose todas las faltas y los corners… Y los penaltis… Faltaban penaltis… Y hay que poner… Hay que poner otras de… Discutiendo con… Con el árbitro también… Eh… Siempre se pelea con el árbitro, ¿no? ¡Uh! ¡Qué pelea tiene! Vale… Y la siguiente que falta por enseñarte… Es… Bello en la temporada que eliminó a Fraile del chat… Tiene la tinta… ¿Qué es esto, tío? Además del Cádiz… Grande… No sé… De cuando estaba en el Cádiz Re, ¿no? Ahí está, ahí está… De su época del Cádiz… Que el otro día se le veía que no tenía ganas de marcar… El otro día se le veía que no… No estaba jugando a tope… Pues no le iba a celebrar, ¿no? No… Hubiese estado gracioso… No… Y bueno… Señores… Hasta aquí el vídeo… En YouTube… Eh… Le quiero dar las gracias a Marcelo… Eh… Por todo… Por prestarse a todas las bromas también… Y por ser tan listo el cabrón… De que este programa ha sido más de Bello… Que de él… Eh… Gente así… Gente inteligente… Y encima… Fatiga… Y bueno… Ya sabes que… Cuento contigo… Para que alguien ponga un poco de… Iba a decir de cabeza… De cordura… Tampoco… Pero bueno… De cordura y tranquilidad… En el debate… Y… Venga conmigo… Y tío… De verdad… Muchas gracias ya… Es la segunda vez que nos vemos… Y espero que no sea la última… ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! A ver… ¡Gracias por ver el video!